F. Shakira y Maluma son dos de los artistas más famosos y polémicos del momento. A ellos los une no sólo la pasión por la música, sino un idioma y un país que los ha llevado a conectarse a nivel profesional de una manera excepcional. Ambos artistas se entrevistaron mutuamente y Bilboar fue quien dio a conocer el memorable momento. F. La química que existe entre estas dos estrellas es innegable, ya que ese es uno de los factores que destaca en sus colaboraciones musicales y Shakira lo reveló con sus propias palabras de la siguiente manera, cuando me reúno con un productor en el estudio, es un poco como una cita a ciegas. F. Pero lo que encontré con Maluma, fue química absoluta, en el momento en que la energía creativa comenzó a fluir, nunca se detuvo, declaró Shakira. F. Debido a que ambos son colombianos, la pareja de estrellas coinciden en implementar algunos elementos musicales en algunas de sus piezas. F. Maluma declaró que la música de Shakira influyó significativamente desde su comienzo en el mundo artístico-musical, una de las cosas que más me ha influenciado son los elementos folclóricos que ha incorporado, a su música, desde que era muy joven. F. Formar parte de ese grupo que ha sido influenciado por los sonidos que identifican a un país definitivamente ha influido en mí y en mi carrera musical, declaró Maluma. F. A principios de abril, Shakira y Maluma se encontraron en Barcelona, donde la colombiana reside con Gerald Piqué y sus dos hijos pequeños. F. La entrevista fue llevada a cabo por Bilbo Arden, donde también se llevó a cabo para una sesión de fotografías y una conversación íntima sobre lo que significa ser una superestrella colombiana en donde ambos dieron a conocer aspectos de su vida muy íntimos. F. Maluma, como fue conocer a Shakira, Maluma, me sentí muy orgulloso porque esta fue una oportunidad para aprender, soy un nuevo talento, mi carrera musical tiene seis años. F. Eso no es nada. F. Y a ir a Barcelona y conocerla, fue una experiencia hermosa, había una química increíble, Shakira, Maluma es una de las personas más talentosas que he conocido. F. Él tiene esta agilidad mental para escribir letras, melodías, y lo mejor es que siempre estamos de acuerdo. F. Risas, ambos son colombianos, ¿qué relación tiene eso con tu trabajo en conjunto? Se les cuestionó, Shakira, extraño trabajar con más colombianos en el estudio. F. Hay una cercanía irreemplazable a la cultura. F. Es algo que no puedo encontrar con ningún otro músico o artista, se refleja en el buen ambiente y en el buen momento que tenemos. F. A veces, el proceso creativo puede ser tan doloroso como dar a luz. F. Pero cuando está con Maluma, incluso puede ser agradable, ambos crecieron durante un momento insurgente en Colombia. Esto los ha ayudado a trabajar en equipo de una mejor manera y han descubierto que forman un buen equipo. F. Maluma, venimos de una historia en la que hemos tenido que buscar nuestro pan, ¿me entiendes?, y hemos tenido ese hambre de seguir adelante debido a todo lo que hemos vivido. F. Y en el estudio, somos de la misma manera, no puedo tocar ese acorde. F. Ok, ¿quién sabe cómo? F. Cuando juntas la disciplina y la perseverancia, obtienes carreras hermosas, expresó. F. Por otro lado, Shakira, dio a conocer que llevará a sus hijos en su próxima gira musical el Dorado Wall Tour y que se encuentra entusiasmada por ello, ya que es la primera vez que sus hijos presenciarán este fenómeno. F. Ahora por primera vez me voy a llevar a mis hijos, nunca he hecho una gira con ellos. F. Tengo mucha curiosidad de ver cómo va a ser, quiero mostrarles un poco de lo que hago. F. Quizá puede ser muy intenso para ellos, ver a su madre en el escenario ante miles de personas, no sé cómo lo vayan a ver, reveló. F. Maluma respondió, qué lindo, me cuentas cómo te va para ver qué hago en un futuro, dijo entre risas mientras que Shakira también reía muy divertida. F. El cantante más famoso del momento no quiso dejar pasar la oportunidad y le pidió algunos consejos de vida a la colombiana. F. Esta parte me interesa mucho porque sé que va a ser muy importante para mi carrera y para mi vida. F. ¿Qué consejos me podrías dar? preguntó Maluma. Shakira respondió de manera muy fresca y divertida lo siguiente, mucho juguito verde, dormirse temprano, nada de fiesta. F. En pocas palabras, hay que estar juicioso, dijo. Ambo reían y se divertían, mientras que Maluma aseguró que acataría dichos consejos proporcionados por la colombiana. F. Sin duda alguna, una de las parejas musicales más encantadoras del momento que seguirán causando revuelo musical no sólo en Latinoamérica, sino alrededor de todo el mundo. Shakira Maluma entrevista Billboard Sesión de Fotos Dolce Shakira Maluma Shakira Maluma Shakira Maluma Shakira Maluma Shakira Maluma ¡Gracias!